¿Qué es la actividad de la violencia de género? Necesitamos esa acción, necesitamos acción en micro, en nuestro lugar de trabajo que es el Congreso de la Nación y también más macro que tiene que ver con el país y a nivel nacional. Nosotros venimos trabajando sobre este tema desde la anterior Secretaría de Género con la compañera Mariela Budiño y vamos a seguir trabajando en el futuro. Nosotros sentimos una responsabilidad con estos temas porque a veces sentimos que en el Congreso somos un poco los únicos que lo hacemos. Entonces sentimos una gran responsabilidad en tratar estos temas y en abordarlos con mucha profundidad. La gente que uno la ve siempre en oficinas, trabajando en áreas como más serias, de pronto empezaron a poner el cuerpo en algo que realmente hay que poner el cuerpo, la voz y empezar a decir lo que nos pasa. No es la primera vez que lo hacemos en ATE Congreso, es como ya la quinta vez, se hizo ya con despenalización del aborto, con la ley 24600, con varias actividades, con la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito del Congreso. Se viene trabajando hace rato esta actividad y la verdad que lo que veo es que la gente al principio está como miedosa. Yo les digo que teatro es jugar, es parte de un juego y mediante el juego podemos empezar a decir cosas que por ahí en una charla de café no salen y a veces no salen desde la voz, pero sí salen desde el cuerpo todas estas angustias que tiene la gente. Además dentro de este trabajo de otro foro la gente empezó a decir podríamos hacer esto, podríamos hacer un ciclo de cine, un ciclo de teatro. Bueno, hay miles de actividades que se pueden hacer juntamente de la Secretaría de Cultura, que es la que yo trabajo, y la Secretaría de Género, que es Tarnan Madero, que la verdad que trabajar en conjunto es maravilloso porque nos vamos complementando, él sabe de unas cosas, nosotros sabemos de otras, y podemos trabajar y ver el año que viene que podemos hacer diferentes ciclos, vamos a ir viendo. Hicimos una actividad que tiene que ver con el teatro parlamentario, con la licenciada Mariela Albó, la actividad en sí era para que cada uno pudiera ponerse en el rol, digamos, pudiera intercambiar en el rol de victimario y víctima sobre la cuestión de violencia de género, para concientizar y para que se pueda legislar, pero aparte de legislación lo que necesitamos es acción, necesitamos acción en micro, en nuestro lugar de trabajo, que es el Congreso de la Nación, y también más macro, que tiene que ver con el país y a nivel nacional. Nosotros venimos trabajando sobre este tema desde la anterior Secretaría de Género, con la compañera Mariela Budiño, y vamos a seguir trabajando en el futuro, nosotros sentimos una responsabilidad con estos temas, porque a veces sentimos que en el Congreso somos un poco los únicos que lo hacemos, entonces sentimos una gran responsabilidad en tratar estos temas y en abordarlos con mucha profundidad. La gente que uno la ve siempre en oficinas, trabajando en áreas como más serias, de pronto empezaron a poner el cuerpo en algo que realmente hay que poner en el cuerpo, la voz, y empezar a decir lo que nos pasa. No es la primera vez que lo hacemos en ATE Congreso, es como ya la quinta vez, se hizo ya con despenalización del aborto, con la ley 24600, bueno, con varias actividades, con la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito del Congreso. O sea, se viene trabajando hace rato esta actividad, y la verdad que lo que veo es que la gente al principio está como miedosa, yo les digo que, bueno, teatro es jugar, es parte de un juego, y mediante el juego podemos empezar a decir cosas que por ahí en una charla de café no salen, y a veces no salen desde la voz, pero sí salen desde el cuerpo, todas estas angustias que tiene la gente. Además, dentro de este trabajo de Atroforo, la gente empezó a decir, podríamos hacer esto, podríamos hacer un ciclo de cine, un ciclo de teatro, bueno, hay miles de actividades que se pueden hacer juntamente de la Secretaría de Cultura, que es la que yo trabajo, y la Secretaría de Género, que es Tarnan Madero, que la verdad que trabajar en conjunto es maravilloso, porque bueno, nos vamos complementando, él sabe de unas cosas, nosotros sabemos de otras, y podemos trabajar, y bueno, ver el año que viene que podemos hacer diferentes ciclos, vamos a ir viendo. ¡Gracias!